En la sección de Un libro en una frase, Yua noa arari, Homo Deus. El significado literal del término individuo es algo que no puede dividirse. Sí, señor, pensamos normalmente en individuo como individualidad, como algo separado de los demás, cuando, sin embargo, estamos cometiendo un gran fallo. El concepto de individuo es algo que no se puede dividir, no que esté separado de los demás. Pensa la palabra individualista. ¿Qué te hace pensar? Te hace pensar en una persona que cuida de sí mismo y olvida a los demás, ¿no? Cuando, sin embargo, podríamos pensar que individualismo es una forma de protección de uno mismo, de integración con uno mismo, ¿no? Curioso, interesante.